Y ya conocido el resultado, habló el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Se pronunció después de este proceso electoral y desestimó la opinión de los catalanes en los comicios celebrados este domingo. Como saben, los catalanes acudieron ayer a las urnas. Y como también conocen, se trata de las terceras elecciones autonómicas en cinco años. De lo que se trataba era de elegir a sus representantes en el Parlamento de Cataluña. Aunque algunos pretendieron dar a estas elecciones un carácter plebiscitario e iniciar con ellas un proceso de separación de Cataluña del resto de España. Hoy sabemos que eso, que no era posible legalmente, y no lo es, tampoco ha obtenido el apoyo en las urnas. No llegan a cuatro de cada diez catalanes los que han apostado por un programa rupturista.